Monseñor, ministra, ministros, colegas, señoras y señores, bienvenidos a Abertis y a la sede, a su sede en Madrid de Castellana 39. Para nosotros es un orgullo poder montar y organizar jornadas de este tipo y de más de la categoría y del fondo y de la fuerza como la que hoy nos acomete. Estamos orgullosos desde Abertis también de afrontar los temas medioambientales de la mejor manera posible. Abertis tiene un centro UNESCO de reservas de la biosfera, que es el primer partenariado público-privado de UNESCO, el Reino de España, y una empresa privada como nosotros, que es la primera multinacional en el mundo de autopistas, con más de casi 9.000 kilómetros de vías de peaje en 14 países diferentes y que es un orgullo para nosotros también afrontar el medioambiente desde este centro UNESCO, donde desarrollamos todo tipo de jornadas y donde tenemos un termómetro de todas las biosferas mediterráneas y una documentación de todas las biosferas a nivel internacional. Daros las gracias, disfrutad de esta sede que es vuestra casa y que la jornada vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Quisiera continuar a dar las gracias a todos ustedes por su presencia y la bienvenida a este acto de la Red Española de Desarrollo Sostenible que hemos querido organizar dentro de las distintas actividades que la red quiere poner en marcha de cara a sensibilizar y movilizar a toda nuestra sociedad de cara al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como no, quisiera agradecer a Avertis, a Sergi, el habernos ofrecido su hospitalidad y ser un excelente anfitrión. A Avertis siempre que acudimos a ellos para pedirles algún tipo de colaboración o contribución, está siempre dispuesto, siempre atento y siempre muy sensibles a los temas de la nueva agenda internacional. Y la agenda de sostenibilidad es la agenda. A veces la gente tiene dificultades en entender los cambios y las mutaciones que se producen a nivel de la nueva construcción del mundo. Y la firma en septiembre, el 25 de septiembre del pasado año, de lo que fue los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, marca un antes y un después. Y en ese antes y después hay una voluntad de mostrar que podemos construir un mundo mejor y que en ese mundo mejor, la mejor manera es poniéndonos unos objetivos, unas metas y unos mecanismos para alcanzarlo. Red Española de Desarrollo Sostenible, como señalaba, quiere movilizar a las administraciones públicas, la academia, la universidad, el sector privado, la sociedad, las ONGs. Y para ello hemos intentado utilizar todos los incentivos y las ocasiones en las que podemos trasladar nuestra voz y nuestra vocación y nuestro compromiso con estos objetivos. Y nuestra amistad y nuestra admiración por el monseñor Marcelo Sánchez Orrondo, con el que también compartimos la responsabilidad a nivel de Naciones Unidas de movilizar y sensibilizar a la comunidad internacional, nos llevó a pensar que ese llamamiento, que esa encíclica de su Santidad el Papa, la da usted así hace un año, sería un buen momento, una buena ocasión, para que pudiésemos de nuevo reabrir el debate, indicar el camino que su Santidad nos mostró con ese liderazgo espiritual y moral, y buscar entre todos todavía las maneras y los mecanismos que nos puedan facilitar alcanzar ese mundo mejor. Su Santidad el Papa Francisco mostró con su voluntad y su bien elegida encíclica, no es paradójico y no es extraño que se promulgase la encíclica justo antes del debate sobre la financiación al desarrollo en Addis Abeba, junto antes de la firma de los acuerdos de Nueva York, de los objetivos de desarrollo sostenible, justo antes de la cumbre de París de cambio climático, y por lo tanto en el mes de mayo de 2015 lanzó ese llamamiento con visión de futuro, con claridad, con liderazgo, que es lo que estaba buscando la sociedad internacional. Le faltaba ese liderazgo, le faltaba esa indicación y su Santidad el Papa lo consiguió. Su mensaje lo van a discutir y lo va a presentar Cristina Narbona, pero yo quisiera sobre todo recordar las palabras más importantes y los mensajes más ilustrativos que su Santidad el Papa mostró en esa encíclica de la Dauzio Sí. Es engarzarse con la doctrina social de la Iglesia, es continuar lo que Espíritu and Gaudium ya lanzaba sobre la función social y la necesidad de inclusión social de las sociedades de este mundo moderno, pero es sobre todo el colocar al hombre, al ser humano, no como un mero elemento del mercado, sino como alguien que lucha por luchar contra el cambio climático, la erradicación de la pobreza y el hambre y la dignidad humana. Ese es el gran mensaje de su Santidad el Papa, y ese es el mensaje que queremos que siga siendo el elemento vertebrador de nuestras actuaciones, tanto en el mundo, en Europa como en España. Y por último, no solo se limitó a publicar y a escribir la encíclica, sino cuando visitó Naciones Unidas y participó, lógicamente, en el debate de Naciones Unidas, su Santidad el Papa tuvo también palabras y mensajes extremadamente significativos. Y sobre todo dijo que no quería que los objetivos de desarrollo sostenible fuesen una simple declaración más, una simple declaración diplomática, una simple declaración de buenas intenciones, sino que exigía que se estableciesen mecanismos de verificación para que los mecanismos de verificación pudiesen garantizar el cumplimiento de esos 17 objetivos. Ese es el mensaje y esa es la fuerza y el compromiso y la dirección que nos marcó su Santidad el Papa, y creemos que hoy los aquí presentes van a intentar ayudarnos a comprender mejor y a ver cómo tenemos que seguir trabajando. Cristina Narbona es la que va a coordinar el debate y va a ser la presentadora. La alcaldesa Manuela Carmela parece que tiene un pleno, los plenos son siempre momentos importantes, se va a incorporar a la mesa de debate lo más pronto posible, y lo tenemos a Carlos Linares, tenemos a Carlos del Álamo, a Pablo Linares, a Marco Gordillo y a María José Pou. Tengo que agradecer al mismo tiempo tanto la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, la Universidad Autónoma de Madrid y a Media Post por habernos ayudado a celebrar este debate. Muchísimas gracias. Cristina, te corresponde a ti ahora seguir con el turno de palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengo el gusto de hacer esta primera intervención y de dar paso a continuación a las personas que nos acompañan. Unas muy breves palabras para señalar la importancia que concedo a la encíclica del Papa Francisco, en donde por primera vez hay una clara vinculación de la lucha contra la pobreza y la consideración, la lucha contra los grandes desafíos ecológicos de la humanidad. Y es que la escasez de agua potable, la contaminación en cualquiera de sus formas, el cambio climático, son cuestiones que atañen a los derechos básicos de cualquier ciudadano del planeta. Cualquier persona haya nacido donde haya nacido, los que viven hoy, los que vivirán mañana, todos tienen idéntico derecho a respirar un aire no contaminado, a poder disfrutar de suficiente agua potable, a tener acceso a una energía limpia y sin riesgos, a no verse afectados por las catástrofes meteorológicas asociadas al cambio climático. Hablamos de derechos básicos de los ciudadanos y también hablamos de responsabilidades, porque ninguno de esos procesos de alteración ambiental, ninguno de esos cambios, ha venido por sí solo. No, hay detrás una responsabilidad y un paradigma económico sobre el que el Papa se detiene en su encíclica señalando claramente dónde está la responsabilidad en el origen del cambio climático y de otros problemas ambientales. Y al haber responsabilidades, existen también obligaciones. Obligaciones de reparar, obligaciones de combatir la degradación ambiental, de ayudar a los países en vías de desarrollo. Por eso, los desafíos ambientales tienen una extraordinaria dimensión ética. Y en particular, en términos de justicia social a escala global, vemos cómo las consecuencias del cambio climático, de la escasez de agua, de la contaminación, afectan en particular a los países más pobres, a los ciudadanos más desfavorecidos, que son precisamente quienes menos responsabilidad han tenido en el origen de esos procesos. África, con apenas el 5% de las emisiones de gas de efecto invernadero a la atmósfera, es hoy un continente gravemente afectado por prolongadas sequías, por inundaciones, por la pérdida de calidad de los suelos y, por tanto, por la dificultad de disponer de alimentos y de aguas suficientes. Y, efectivamente, esa asimetría entre quién ha causado estos problemas y quiénes se ven perjudicados, es el corazón de ese análisis desde el punto de vista de la dimensión ética y, en el caso de la encíclica del Papa Francisco, de esa dimensión moral, desde la óptica de la religión católica, pero que hemos visto también con posterioridad señalada por otros credos religiosos. Yo he leído con muchísima atención la encíclica del Papa, creo que supone un hito formidable en el debate internacional y me siento muy satisfecha de poder hoy presentar, entre otras, a personas que desde el mundo de la religión, pero también desde el mundo de la academia, de la economía, de la empresa, de las organizaciones no gubernamentales, de la política, del periodismo, cada uno de ellos, desde su propia mirada, nos puede ayudar a entender la importancia de la encíclica del Papa y de las consideraciones que en ella se recogen. Y voy a comenzar, sin más, dando la palabra a Monseñor Marcelo Sánchez, no sin antes decirles que la organización les va a dar la oportunidad de preparar por escrito las preguntas que quieran hacernos a cualquiera de las personas que estamos hoy aquí, de manera que después me corresponderá también dirigir el debate y ordenarlo. Doy la palabra, en primer lugar, a Monseñor Marcelo Sánchez, obispo católico argentino, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, profesor de Historia de la Filosofía, decano de esa facultad en la Universidad Lateralense de Roma, ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Legión de Honor de Francia y es también caballero de la Gran Cruz de la República de Italia. Monseñor, es un placer contar con su presencia. Muchas gracias. Yo, ante todo, quiero agradecer al presidente de la red, al presidente de la red nueva de desarrollo sostenible, que tiene una sede en España, supongo que se va extendiendo por todas partes, por la invitación y por el compromiso, el empeño en este tema, que es central. Le agradezco también a la señora por esta presentación tan elogiosa, pero quiero decir que todas las condecoraciones son automáticas cuando una cancillera, así que no tiene ningún valor especial. Bueno, lo que sí, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Quiero recordarles que todos tienen cinco minutos en este primer turno, luego habrá preguntas. Termino con los agradecimientos rápidos, voy a hablar. Yo creo que estamos, por decirlo, estamos en un momento mágico, porque esta encíclica junta el momento, la encíclica junto con las Naciones Unidas, digamos, juntan muchas novedades para satisfacer los retos del mundo global. En tanto, hay, primero de todo, una especie de sinergia entre las Naciones Unidas y las religiones, digamos así, en todo caso, ciertamente con el Papa de Roma, pero no solo, porque hemos convocado la Academia a otros líderes religiosos. Ustedes han visto que ayer el Papa ha estado con Alasar, que es la figura, el gran imán, la figura principal de una corriente, de la más importante corriente musulmana, y lo mismo está con el Ayatollah de Irán. De modo que los hemos, a los dos, llevados a la Academia, lo mismo que hemos invitado a Ama, que es una gran líder en el mundo de la India, de la tradición de la Vaca-Vanguita, y así vino también Welby, que es el anglicano, que es muy comprometido en estos temas, naturalmente los hebreos. Pero lo que quiero decir es que el tema, la interpretación de esta es la siguiente, hoy, y sobre la base del diálogo, lo que hay que hacer es acción, actuar, en defensa de la dignidad humana, de la libertad, y naturalmente de la casa común. Y eso lo podemos hacer sin necesidad de rezar juntos en el mismo altar, digamos así, porque eso ya es más complicado. Pero trabajar, actuar, y moverse por esto, creo que sí. Y por eso digo, hay una sintonía, una sinergia entre la religión y entre el proyecto de las Naciones Unidas. Y esto es una cosa nueva, realmente nueva. Por otra parte, en la encíquica del Papa hay otras muchas novedades que podemos resumir en que, naturalmente, el Papa parte de la fe, parte de los datos de la Biblia, pero utiliza la filosofía, y eso es bastante común, razón y fe, es una encíclica del Papa Juan Pablo II, pero, digamos, aquí la razón es la razón científica. Y el Papa asume los datos más importantes de la comunidad científica, como lo dice la encíclica. Y el principal es que, si no cambiamos el sistema de la energía, es decir, el uso, la actividad humana que usa el material fósil como principal fuente de energía, no vamos a cambiar el tema del cambio climático, es decir, el tema del calentamiento global, y esto nos daña completamente, o muy fuertemente, es una especie de suicidio que hacemos respecto de la tierra. Y esto, naturalmente, está relacionado, y con esto termino, al tema de la justicia social, porque, efectivamente, el crecimiento de la pobreza que lleva el cambio climático, lleva a estas migraciones impresionantes que está habiendo, empezando por los animales, persiguiendo por el proceso humano, a la pérdida de biodiversidad, y lleva, fundamentalmente, a estas formas extremas que dice el Papa de la globalización de la indiferencia, que son las nuevas formas de esclavitud, y los nuevos cazadores de esclavos. Hoy hay más esclavos que nunca ha habido en el mundo, a pesar de que no está más la esclavitud, digamos, formal, se habla de 40 millones de personas que sufren esta forma de esclavitud, trabajo forzado, prostitución, venta de órganos, crimen organizado, y todo esto está en relación. Por eso el Papa dice, yo quiero escuchar el grito de la tierra y el grito de la humanidad, y ¿cuáles son las soluciones a eso? Fundamentalmente son el proyecto del desarrollo sostenible, que también nace, como lo reconoce hasta Jeffrey Sachs, que es el asesor de Banquebur, nace en el Magisterio de Pablo VI, en la encíclica Populón Progreso, y en los textos que él hace a la academia, cuando dice que el científico tiene que desarrollar las potencialidades reales que tiene la tierra en favor del bien común. Y naturalmente, y con esto termino, y podemos naturalmente en el debate desarrollar los puntos, la espiritualidad centrada en el Evangelio, que es en el proyecto del Papa las bienaventuranzas que están expresadas en Mateo 5, capítulo 5, y en Mateo 25, lo que él llama el protocolo del juicio final, lo que habréis hecho, el más pequeño y más necesitado de mis hermanos, lo habréis hecho a mí. Y hoy esto, para el Papa, es más importante que la famosa regla de oro, que es fundamental, porque la regla de este oro es abstracta, esto es concreto, andar a buscar el sufrimiento del hermano manecista. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. A continuación, te da la palabra Pedro Linares. Pedro Linares es actualmente vicerector de investigación y de internacionalización de la Universidad Pontificia de Comillas, es un reconocido experto en materia de economía, de energía y de medio ambiente, es fundador y director de la publicación Economics for Energy, es profesor también asociado en la Universidad de Harvard, en la Harvard Kennedy School, y es, por lo tanto, un claro representante de la academia y de la investigación en materia de economía y energía. Pedro. Muchas gracias. Y, por supuesto, lo primero es agradecer la invitación de la red por estar aquí como representante de la academia, como decía Cristina. Yo, como soy ingeniero, voy a intentar ser más cuadriculado, quizás, pero también más concreto en nuestras apreciaciones o en las apreciaciones que hacen surgir esta encíclica. Yo resumiría el recibimiento que hacemos, y hablo tanto en nombre de la universidad como en el mío propio como investigador de la encíclica, con una sola palabra que es agradecimiento. Desde el punto de vista de la universidad, porque los dos grandes mensajes como científicos, si se puede llamar, aunque no me atreva a llamarme yo científico, pero de esta encíclica son dos para nosotros. Uno es el saber no es neutro, la ciencia no es neutra, este mensaje que hemos recibido muchas veces de que el conocimiento es imparcial, no lo es, depende de los valores que lo subyacen, depende de la ética que hay detrás. Y este es un mensaje fundamental que siempre hemos querido transmitir desde la universidad y que, por supuesto, yo asumo totalmente. Y el segundo gran mensaje de la encíclica por el que creo que tenemos que estar agradecidos es por esa llamada que nos hace a la multidisciplinariedad. también llevamos muchos años y la universidad yo creo que es la primera que tiene que entonar el mea culpa con sus estructuras en algunos casos anticuadas, llevamos muchos años compartimentalizando el saber, llevamos muchos años creando una especialización de los saberes que se vuelve inútil cuando uno tiene que enfrentarse a los grandes problemas del mundo. Y de nuevo, la encíclica nos recuerda la necesidad de integrar todos los saberes. Nos dice el Papa que esto es una crisis integral. Bueno, pues esto lo que nos hace volver es a la necesidad de trabajar juntos, a unir todas las disciplinas y no solo las científicas. Nosotros desde la universidad siempre recordamos la importancia de incorporar la filosofía, la teología, todas las humanidades porque al fin y al cabo a lo que estamos llamados es a resolver un problema que apela a la dignidad humana y por tanto tenemos que incorporar todos estos conocimientos. Decía que esto, estos dos grandes mensajes desde luego como una universidad de la Iglesia, como una universidad de la Compañía de Jesús no podemos más que estar absolutamente de acuerdo con ellos y por supuesto agradecerlos porque nos ayudan a reforzar nuestro mensaje. Pero también es cierto que como investigador en estos temas yo también estoy muy agradecido a lo que nos plantea la encíclica. Como investigador en economía y en ecología muchas veces hemos tenido la sensación de que el uso que estábamos haciendo de la economía o de la ecología se había pervertido. La economía en sus orígenes es la ciencia de la administración de la casa y esa casa es la casa común. A lo largo de su evolución la economía ha ido despojándose de toda esa implicación ética y ha ido queriendo matematizarse a financiar y concentrarse en problemas que darán para muchas publicaciones que a lo mejor hacen ganar mucho dinero a mucha gente pero que no están respondiendo al problema real. Y algo parecido nos pasa con el medioambiente. Muchas veces el medioambiente se ha olvidado de la persona humana y de la dignidad de la persona también dentro de ese marco. De nuevo es una llamada a todos los investigadores que trabajamos en este tema a volver al origen de nuestras disciplinas y a darnos cuenta de dónde deberíamos estar y desde dónde deberíamos aproximarnos a esos problemas. Por tanto, como digo y para terminar ya tratando de ajustarme a estos cinco minutos yo creo que esta encíclica hay que recibirla con mucho agradecimiento y también por supuesto como oportunidad para el debate porque como todos pueden leer dos minutos de autobombo desde la universidad hemos escrito en los últimos meses un libro en el que distintos profesores desde distintas disciplinas estoy viendo ahí uno sentado hemos comentado nuestra perspectiva de la encíclica y por supuesto la encíclica también da lugar a controversias y también da lugar a elementos que podríamos discutir y que nosotros mismos discutimos. Pero yo creo que también eso es de agradecer el que se pueda plantear ese debate y tranquilamente con libertad hablar de estos temas y encontrar cuál es la mejor manera de cuidar de esa casa común. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro, a continuación voy a dar la palabra a Carlos del Álamo Carlos es ingeniero de Montes por lo tanto tiene un conocimiento de la naturaleza por su propia formación pero también porque ha sido responsable político ha sido director general de conservación de la naturaleza en el Ministerio de Medio Ambiente ha sido fue el primer consejero de Medio Ambiente de la Junta de Galicia hoy es vicepresidente del grupo TIPSA pero tiene como digo una capacidad sin duda muy importante de analizarla encíclica desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente de la conservación de la naturaleza y de su propia experiencia profesional Carlos cuando quieras Muchas gracias Muchas gracias Cristina ministra muchas gracias presidente y gracias también a la Fundación Avertis y a todos los que estamos aquí por compartir este rato para mí muy interesante efectivamente soy ingeniero de Montes y anticipo que nuestro patrón es San Francisco de Asís de manera que tenemos esa visión también franciscana de la naturaleza en nuestro origen y también muchas veces en nuestra actividad profesional porque estas carreras son muchas veces mendicantes también dan para lo que dan pero bueno estamos muy contentos de nuestra vocación la encíclica de laudato si voy a leer para tratar de ajustarme también a los cinco minutos la encíclica ha sido sin duda uno de los grandes acontecimientos intelectuales de los últimos años en materia de medio ambiente y sostenibilidad dirigida a los fieles católicos propone entrar en diálogo con todos sobre nuestra casa común no está avalada por el carisma de la infabilibilidad pero si lo está por una determinada autoridad que obliga a los católicos a sentir a su enseñanza en el marco del magisterio prudencial en cuestiones que con el debido respeto son discutibles como recoge el derecho canónico y que por su propia naturaleza contiene aspectos conjeturales y contingentes sobre todo en mi opinión en el capítulo 1 lo que está pasando en nuestra casa y hago esta esta entradilla precisamente para entrar en algunas consideraciones en mi opinión la mayor aportación de laudato si es que nos ha invitado a pensar a pensar sobre su contenido y a pensar sobre lo que cada uno de nosotros nos parece que está ocurriendo y a lo mejor incluso para hacer también algo más seguramente para muchos de los que estamos aquí no resulta ninguna novedad lo que se manifiesta en el texto de la encíclica lo que le pasa a nuestra casa común el deterioro de los recursos naturales del medio ambiente los riesgos del calentamiento global o la situación de los pobres lo que sí resulta novedoso es como expresa y vincula el Papa estas situaciones con la actitud ética y moral de las personas y de las sociedades ante las condiciones de vida de una parte importante de la humanidad y especialmente de los pobres y el Papa vincula aquí precisamente la relación de esta situación de los pobres y de los marginados con el deterioro ambiental la solución a la pobreza y al resto de los problemas enunciados en la encíclica no se pueden afrontar si no hacemos un plan mundial como fue o como es el de Naciones Unidas primero con los objetivos del milenio y hoy con los objetivos de desarrollo sostenible 2030 no lo pueden acometer las naciones por separado hacen falta instituciones globales y acuerdos internacionales una gobernanza mundial como Benedicto XVI se expresaba en la encíclica Caritas Imperitat en 2009 en la que recogía a su vez otro texto de San Juan XXIII que pedía ya una verdadera autoridad política mundial para llevar a cabo las acciones de gobierno de la economía mundial y en ese sentido el Papa y la encíclica desarrolla el capítulo 5 algunas líneas de orientación y acción en el que el diálogo adquiere carta de naturaleza clave para conseguir las mejores propuestas a todos los niveles la encíclica es tan densa y extensa que requiere yo la he leído varias veces francamente porque a la primera no me he enterado muy bien a la segunda algo más y no sé si a la tercera me he enterado del todo pero reconozco que la he leído varias veces y cada vez siempre sacas alguna conclusión nueva yo creo que la encíclica resumo también porque la encíclica es muy amplia las cuestiones principales en mi opinión recoge una ética de la naturaleza o frente a la naturaleza el vínculo socioambiental de la crisis la atención a las generaciones venideras el paso de la cuestión social tradicional a la cuestión socioambiental y económica el diálogo sincero la crítica al paradigma tecnológico sobre el que luego diré alguna cosa o la ecología integral y en cierta forma rompe el dualismo entre hombre y naturaleza repasando estos principios novedosos vemos que ya no solo hay que preocuparse por las personas como en la época de León XIII sino también de la naturaleza y no solo de nosotros de los que ahora habitamos el planeta sino también de las generaciones futuras por eso el comportamiento ético se ha ampliado a la naturaleza y a las generaciones venideras es fundamental tener en cuenta las futuras generaciones pero sin olvidar a los pobres actuales a los que le queda poco tiempo en esta tierra y no pueden seguir esperando pero tampoco podemos pensar solo las generaciones venideras porque nos podemos olvidar de todos nosotros de nuestros coetáneos Julio Martínez el rector de la universidad de Comillas en otro debate parecido a este de otra mesa redonda ha dicho que ahora Kant seguramente pronunciaría el imperativo categórico como lo haría Hans Jonas abrocita actúa como si las consecuencias de tus actos tuvieran en cuenta a las futuras generaciones la encíclica plantea un cambio en la forma de vida y en la forma de uso de los recursos naturales los problemas ambientales y los problemas sociales hay que tratarlos bajo el concepto de la ecología integral este es probablemente el núcleo central de la encíclica pues no hay dos crisis distintas la ambiental y la social sino una compleja crisis socioambiental y el paso que decía antes de la cuestión social a la cuestión socioambiental por parte de la iglesia es cierto que ha llevado mucho tiempo este asunto de la ecología integral a mí me plantea alguna duda y seguramente después a lo mejor lo analizamos y me gustaría además verlo con la opinión de todos vosotros porque la ecología en definitiva es una ciencia la ecología es una ciencia y lo que se plantea en este concepto pues claro son muchas ciencias la antropología la sociología la economía la propia ecología entre otras pero lo que yo creo que plantea el Papa es la gestión de la complejidad de las relaciones del hombre con su entorno consigo mismo y con la creación en definitiva creo que luego lo vamos a poder concretar yo tengo alguna duda también sobre el paradigma sobre la crítica en fin no circunstancial ya lo habíamos entendido al paradigma tecnocrático que creo que bueno pues otra la ingeniería o la tecnología pues creo que ha supuesto un avance importante en la calidad de vida de la sociedad y es verdad que un mal uso pues puede llevar a situaciones de degradación pero en sí mismo yo creo que no bueno yo acabo aquí me agradezco si me he pasado un poquito el tiempo y luego si tienen oportunidad pues muchas gracias Carlos muchas gracias bien vamos a dar ahora la palabra a Marco Gordillo Marco es coordinador del departamento de campañas y redes de manos unidas ha trabajado con manos unidas desde 1998 él es licenciado en filosofía y en teología se ha ocupado de muchos proyectos de desarrollo en varios países latinoamericanos sobre todo en Brasil y desde el año 2008 ha centrado su trabajo en seguridad alimentaria cambio climático y desarrollo sostenible es también miembro de la junta de gobierno de la coordinadora de las ONGs para el desarrollo y en esa condición ha estado presente a lo largo de las negociaciones internacionales más recientes en particular en Nueva York el pasado mes de septiembre cuando se proclamó la nueva agenda 2030 para el desarrollo sostenible por lo tanto Marco nos puede dar su propia visión si es posible en cinco minutos para luego que tengamos tiempo del debate desde el ámbito de la sociedad civil más comprometida muchas gracias Cristina buenas tardes agradecer en primer lugar la invitación de la red española para el desarrollo sostenible es un placer estar aquí es un honor y como solo tengo cinco minutos voy a ser muy breve yo quiero hacer tres reflexiones pero las tres las tres quiero decir que las hago no solo en nombre de manos unidas como la organización católica de la iglesia española para el desarrollo sino lo que la hago en nombre también de la red CITSE que es la red de organizaciones católicas a nivel europeo y norteamericano de organizaciones católicas para el desarrollo y también el nombre de enlázate por la justicia que es la red a nivel español que incluye a Caritas a Justicia y Paz a Confer a una serie de organizaciones todas de inspiración católica y lo que voy a decir rige para estas dos redes porque nos está sirviendo las tres cuestiones que voy a plantear para el trabajo de ambas redes lo primero que puedo decir es que laudato si entre otras cosas nos está sirviendo para ampliar nuestra mirada hacia una visión mucho más sistémica de la realidad en la cual los problemas que tienen que ver con la pobreza y el desarrollo y los problemas ambientales como lo habéis dicho y lo dice la encíclica varias veces son dos caras de una misma moneda no son dos cosas diferentes dice el Papa en alguno de los números no se trata de dos crisis diferentes una ambiental y otra social es la misma crisis de tal manera que trabajar desde una aproximación mucho más sistémica donde abordar las cuestiones de pobreza y desarrollo se hace al mismo tiempo que se abordan los desafíos ecológicos nos parece que es una gran clave de lectura a ese nivel he de decir que nosotros vamos haciendo un camino cuando recuerdo en el año 2008 cuando en mi organización comenzamos a acompañar los temas de cambio climático hubo bastantes bueno algunas personas que socias de la institución que decían pero que estáis haciendo estáis perdiendo vuestra identidad y vuestra naturaleza porque sois organizaciones de desarrollo no sois organizaciones ecologistas la realidad es que entendemos que desde esta visión sistémica tenemos que trabajar tanto con lo uno como con lo otro eso en primer lugar en segundo lugar o junto con eso entender que según los datos con los que contamos hoy el 70% de las personas que en el mundo viven con pobreza extrema viven en zonas rurales y eso quiere decir que dependen absolutamente de la salud de los ecosistemas para sobrevivir con lo cual la vinculación entre lucha contra la pobreza y todas las cuestiones relacionadas con el cambio climático etcétera están íntimamente vinculadas termino este punto mostrando dos imágenes de las dos campañas con las que estamos trabajando actualmente esta es a nivel europeo y dice cambiemos por el planeta cuidemos a las personas y veis como aparecen las dos cuestiones vinculadas de manera sistémica y la campaña que vamos a lanzar el próximo 7 de junio aquí en España que dice si cuidas el planeta combates la pobreza el deterioro del medio ambiente provoca más injusticia es como aparecen las dos cuestiones íntimamente vinculadas eso en primer lugar en segundo lugar creemos que laudato si enriquece la narrativa de la agenda 2030 al describir con mayor profundidad y quizás con un lenguaje políticamente menos correcto la raíz antropológica de la crisis se ha criticado mucho de la agenda 2030 que su narrativa es frágil en el sentido de que le falta dureza le falta enjundia le falta ir más a lo profundo y nos parece que en este punto el Papa Francisco ha sido valiente y ha ido más allá y ha ido al fondo al meollo cuando plantea que la raíz antropológica de la crisis socioecológica que estamos viviendo tiene que ver con la manera como nos relacionamos con la naturaleza en la cual nuestra relación es una relación de apropiación de manipulación de extorsión de explotación para buscar el máximo beneficio y en buena medida es una de las maneras como nos o la manera principal como nos relacionamos con la naturaleza y en segundo lugar cuando además yendo más al fondo plantea que tanto el mercado como la tecnología no se pueden absolutizar como si fueran soluciones mágicas y esto nos parece que son claves también igualmente importantes e interesantes esto para nosotros significa porque se me va acabando el tiempo significa cuatro cosas que las leo directamente significa primero que todo cambio para ser transformador necesariamente ha de ser sistémico es decir ha de ir a lo profundo del sistema es necesario poner en evidencia falsas soluciones y en ese sentido entender que las contribuciones del mercado y de la tecnología que son buenas y necesarias no las podemos absolutizar porque per se no son la solución mágica y a ese respecto si me permitís cuando el documento preparatorio de Río Más 20 hacía un análisis del mundo decía que en 20 años hemos sido capaces casi de duplicar la riqueza mundial y que eso al mismo tiempo ha ido acompañando con una realidad en la que somos más desiguales que hace 20 o hace 30 años y donde el deterioro de la naturaleza es enorme luego no solo basta crecer finalmente y termino para nosotros la lauda tassí el cambio hacia un mundo que sea más solidario justo y sostenible pasa necesariamente por un cambio de las personas y en ese sentido es muy inspirador o muy inspirador a la encíclica cuando aborda el mundo de las actitudes y de los estilos de vida tanto en aquellos números en los que plantea esas actitudes negacionistas que impiden realmente avanzar y situarnos en un nuevo paradigma como cuando impulsa realmente a vivir de otra manera y con eso voy a terminar voy a terminar con el número 111 de la encíclica donde habla de la cultura ecológica que dice estas palabras y me parece que son muy inspiradoras y están inspirando mucho nuestro trabajo como redes dice que no se puede la cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes parciales debería ser y dice seis cosas debería ser una mirada distinta un pensamiento una política un programa educativo un estilo de vida y una espiritualidad nos parece que esto es este es el camino que tenemos que recorrer tanto nosotros como organizaciones de sociedad civil como el mundo en general el mundo político el mundo del sector privado etcétera avanzar en esta cultura ecológica nada más muchas gracias bien como todos sabemos las cosas solo existen si se comunican y nuestra última ponente a falta de que la alcaldesa nos dé la sorpresa de llegar sin noticias bien de momento es nuestra última ponente María José Pou que es doctora en ciencias de la información es periodista tiene una columna en el diario las provincias que tiene el atractivo en un nombre de arsénico por diversión y donde además se dedica al análisis del discurso aplicado a la información socio-religiosa así como al periodismo ambiental y a la sostenibilidad María José es docente es investigadora trabaja en proyectos de investigación sobre el tratamiento informativo por ejemplo de las políticas energéticas en España y una de sus inquietudes mayores es cómo innovar en la educación María José ¿qué opinas de la encíclica desde el punto de vista mediático de tu propia experiencia? Muchas gracias bueno primero que nada dar las gracias a la red por habernos invitado y no solo por habernos invitado hoy aquí sino también por hacernos partícipes o darnos la oportunidad de participar en el curso sobre la encíclica que se va a lanzar del que ahora después hablaré cuando termine esta pequeña intervención y presentaremos para todos ustedes un curso sobre la encíclica online gratuito y a disposición de todos en internet ya digo que es una oportunidad hoy de poder hablar desde el periodismo desde la comunicación tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista digamos académico de los estudiosos de la comunicación mi idea general lo que quería transmitirles hoy es la reflexión de por qué es noticia por qué fue noticia la encíclica esta encíclica por qué fue noticia y por qué hoy sigue siendo noticia precisamente este texto evidentemente hay unas claves políticas siempre presentes cuando el mensaje religioso tiene unas consecuencias de carácter político puede tenerlo siempre está ese elemento presente pero además de eso mi respuesta es y es lo que intentaré explicar ahora es noticia porque ya lo era antes de que el Papa la concibiera la escribiera y la presentara y me explico normalmente los apocalípticos del entorno de la comunicación suelen decirnos que los medios nos dicen lo que tenemos que pensar nosotros sabemos que eso los estudiosos sabemos que eso no es exactamente así y que en cualquier caso lo más importante no es eso sino que los medios nos dicen sobre qué hemos de pensar eso significa o es un efecto que solemos estudiar que llamamos el efecto agenda la capacidad de los medios por crear los temas o el elenco de temas sobre los que hoy debemos reflexionar o mañana debemos reflexionar eso sí es una capacidad de influencia mucho más importante que el decirnos lo que debemos pensar todos tenemos sentido crítico tenemos nuestras propias digamos nuestra propia visión de las cosas pero el hecho de que nos digan que hoy tenemos que hablar pensar sobre el déficit sobre la crisis griega o sobre los refugiados eso sí depende mucho de los medios es decir qué temas son relevantes en ese sentido yo creo que la encíclica ha conseguido meter en el digamos en el temario de los medios especialmente más que antes la reflexión ambiental o la reflexión acerca de la sostenibilidad acerca del desarrollo sostenible además lo ha hecho yo creo en una estrategia digamos la iglesia lo ha hecho también en una estrategia que no se reduce solo a la encíclica aunque la encíclica potencia muchísimo más todo ese proceso y me explico utilizaré una metáfora futbolística para entenderlo si recuerdan en el mundial de Sudáfrica donde España se proclamó campeona del mundo se hablaba de esa estrategia del tiki-taka esa capacidad de digamos gobernar el balón de llevarlo hasta la portería y al final efectivamente meter gol yo creo que en ese sentido en los últimos años en los últimos pontificados nos hemos encontrado con esos pasos pequeños en ocasiones o aparentemente pequeños viéndolo desde esta perspectiva desde ahora como se ha comentado como ha comentado el monseñor desde Vaticano II la Populon Progreso la Centésimus Anus y Benedicto XVI yo creo que han sido digamos pasos que se han ido dando y que en definitiva al final ha llegado yo creo que Benedicto XVI ha hecho una magnífica asistencia y Francisco que es el Messi de los obispos diría yo ha conseguido meter un golazo fantástico después de todo ese proceso yo creo que ese ha sido el éxito de la estrategia bueno digo Messi porque es argentino en fin me perdonarán los madridistas diría también Ronaldo pero en este caso creo que es más oportuno decir Messi en cualquier caso yo creo que se trata de una estrategia digo que ha funcionado muy bien y que ha culminado con esa potenciación por parte de los medios a partir de laudato si pero digamos el desarrollo ha sido poco a poco y especialmente a través o a partir de Benedicto XVI en que sentido recuerdan ustedes cuando el Papa fue Benedicto XVI fue a Estados Unidos la revista Newsweek nada sospechosa por otra parte le bautizó como Green Pope el Papa Verde lo digo porque ahora utilizamos esa expresión para referirnos a Francisco y efectivamente tiene todo su sentido después de la laudato si pero también se le llamó así o en primer lugar se le llamó así a Benedicto ¿por qué? porque durante su pontificado y especialmente en el año 2008 se tomaron muchas decisiones tanto en mensajes que él iba dando sobre todo a los jóvenes la Jornada Mundial de la Juventud en Australia dedicada a la ecología o también decisiones ya digo no solo mensajes decisiones por ejemplo de instalación de paneles solares en la sala NERVI en la sala de audiencias o de establecer dentro de los nuevos pecados los atentados contra el entorno contra el medio ambiente o contra el planeta ese tipo de decisiones hicieron que se produjera otro fenómeno desde el punto de vista comunicativo muy importante que es lo que nosotros llamamos el framing el enfoque el marco de referencia es decir los medios se acostumbraron a que el Papa ya digo Benedicto todavía en ese momento cuando hablaba a los jóvenes cuando hacía cualquier discurso introducía esa reflexión o esa sensibilidad ambiental muy en ocasiones muy pequeña muy digamos sutil también el estilo de Benedicto XVI distinto al de Francisco pero ya se acostumbraron a que el Papa hacía mensajes de ese tipo de hecho por ejemplo cuando estuvo en Australia a mí me llamó la atención porque algún periodista un poco despistado cuando el Papa celebró misa con la casulla verde atribuyó el verde a que el Papa era ecologista los que conocemos el sentido de los colores litúrgicos sabemos que el verde no quiere decir eso pero bueno bien estuvo en el sentido de que nos demostró que los medios estaban atentos a cualquier cosa que sonara ecología por parte del Papa ese caldo de cultivo yo creo que es lo que hizo que cuando se anunció se anunciara la encíclica dedicada a la ecología los medios entendieron que era normal es decir que era un proceso una consecuencia natural en esa sensibilidad que se estaba viendo hasta ese momento por tanto ya incorporaron y eso yo creo que lo más interesante desde el punto de vista mediático han incorporado con toda naturalidad que el Papa o que desde el Roma se habla y se digamos se pide ese cuidado del planeta esa atención al desarrollo sostenible y ya se incorpora como un frame como un marco de referencia habitual en ese contexto llega laudato si y efectivamente los medios se hacen un eco hacen un eco tremendo por esa razón porque entienden que es digamos desde Roma desde el Papa y especialmente Francisco y ya con esto voy a terminar están especialmente preocupados por esta cuestión que incorpora o que añade Francisco y sobre todo la laudato si desde mi punto de vista son tres elementos la conjunción del mensaje el mensaje es coherente lógicamente con el magisterio de la iglesia como ocurre siempre digamos es consecuencia y es un avance en la misma línea y una profundización pero es un mensaje muy contundente es un mensaje contundente que se une además a un lenguaje el de Francisco que es especialmente digamos claro especialmente rotundo es otro mensaje distinto es otro estilo distinto al de Benedicto XVI es más académico Benedicto XVI Francisco es más directo y por tanto llega también a mucha más gente además esa vocación que se ve en la encíclica permanentemente de llegar a todos no solo a los católicos no solo al público digamos receptor potencial primero de una encíclica sino a todo el mundo a todas las personas preocupadas por este asunto y por último también lo que es la personalidad del Papa yo creo que la conjunción del mensaje el estilo el lenguaje y la personalidad del Papa del Papa Francisco hacen que el laudato sí sea tan relevante en términos mediáticos hasta el punto de eclipsar incluso a anteriores pontífices como en el caso de Benedicto porque los medios acaban diciendo bueno hasta ahora no ha habido un mensaje ecologista por parte de bueno ha habido pero era un planteamiento distinto yo creo que en ese sentido Francisco incorpora además y es lo más importante de todo este proceso comunicacional incorpora sobre todo una voz de autoridad una voz de autoridad no parcial no interesada sino una voz de autoridad al servicio del bien común no al servicio digamos interior de la iglesia sino al servicio del bien común por eso creo que le damos efectivamente peso no solo los creyentes sino también los no creyentes o cualquier persona que esté preocupada efectivamente por el entorno muchas gracias muchísimas gracias María José está prevista una pequeña proyección de unos minutos sobre la encíclica introduzco brevemente lo que es el curso que he comentado antes que íbamos a presentar este curso efectivamente de la sdnds se llama laudato si sobre el cuidado de la casa común en estudio de la encíclica del papa francisco es un curso que se llama es un curso masivo online abierto gratuito quiere decir y que podemos todos realizar a través de internet son seis vídeos vídeos de unos 20 minutos como mucho cada uno de ellos en ellos intervienen voces de autoridad por ejemplo interviene monseñor en uno de los vídeos interviene también el presidente del consejo pontificio justicia y paz el director del instituto de la tierra de la universidad de columbia el asesor de cambio climático también de ese mismo instituto y el secretario general de religiones por la paz todos ellos abordan desde distintos puntos de vista filosóficos teológicos desde ya digo una mirada muy interdisciplinar lo que significa la encíclica que aporta la encíclica el curso como digo estará disponible online en youtube a través de internet para todos a partir del 1 de junio y como digo es gratuito podemos todos realizarlo y profundizar en que es lo que aporta desde una mirada multidisciplinar esta encíclica 7 continentes 5 oceans 8.7 million known species of life 1 precious irreplaceable planet 1 common home y y y y en perro en el melding de nuestros polares capes a la acidificación de nuestros oceans humanos están cambiando el planeta en formas que afectan nuestra propia existencia around the world the poorest populations bear the heaviest burden this year Pope Francis called on humanity to change our own fate lo dato si was his rallying cry an encyclical grounded in facts and rooted in faith lo dato si is an urgent appeal to care for and protect our planet to honor God by honoring his most spectacular creation to unite in the effort to save our common home please enroll at www.sdsnedu.org that's www.sdsnedu.org to learn more about lo dato si and how you can get involved in the Pope's allocation very good very good very good very good thank you very much we will go now to the answer to the questions that have been formulated by the public ¿Hay más? Pues yo simplemente para animar al debate voy a leer una frase de la encíclica que para mí fue de un gran interés y que es sin duda polémica. La política no debe estar sometida a la economía y esta, la política, no debe estar sometida al paradigma eficientista de la tecnocracia. Creo que algo de eso se refería antes Carlos del Álamo cuando decía que algunas cuestiones no las compartía. Yo estoy de acuerdo con la afirmación del Papa Francisco pero en las preguntas que me han llegado hasta ahora me gustaría agruparlas de manera que cualquiera que quiera intervenir lo pueda hacer. Hay algunas preguntas que tienen que ver con la relación entre ciencia y religión y concretamente con la acogida que ha tenido esta encíclica en el caso de España. Hay una pregunta exactamente que dice hasta qué punto se pueden crear sinergias entre la ciencia y la religión cuando se mueven en dos líneas, racional e irracional, claramente diferenciadas e incompatibles en algunos aspectos científicos. Y hay otra pregunta que guarda relación con el enfoque desde el punto de vista de la religión. Después de un año de la presentación de la encíclica, ¿cuáles pueden ser los motivos por los que la Iglesia Católica en España la ha acogido con frialdad y apenas ha sido difundida entre los españoles? Son dos preguntas que estoy segura de que Monseñor… Bueno, hago estas dos preguntas y vamos a responder. Por supuesto, tenéis la palabra cualquiera de los intervinientes. Bueno, lo de la sinergia entre la ciencia y la religión, me parece que es la primera, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé, pero la Academia de la Ciencia del Vaticano, que tiene 35 premios Nobel y 80 científicos, existe, fue fundada por el Príncipe Chessy, Galileo Galilei, y existe desde entonces. Y existe desde entonces, o sea, hemos celebrado los 400 años. Es la primera Academia de la Ciencia, actualmente la Academia de Platón era de Filosofía. Esta es una Academia de la Ciencia que después fue invitada por la Royal inglesa, por la de Francia, etcétera, etcétera. Es decir, naturalmente el hombre ha sido creado con la razón y la razón no es solamente la razón filosófica, está la razón artística, está la razón científica. Y todas esas cosas no se pueden oponer a la fe, que también viene del mismo Dios. Así que, por principio, nosotros decimos que tienen que encontrarse una exenergía entre los dos campos y, de hecho, existe. Y no hay por qué. Habrá, evidentemente, que a veces hay problemas de límite que se discuten y al final se llega a una conclusión. El tema de la creación no ofrece problemas. En la Academia, la posición que tenemos sobre el tema de la creación, que no es un tema científico, sino que es un tema filosófico. Se distingue los ámbitos y los académicos perfectamente lo aceptan. No tienen que demostrar el paso del no ser al ser. Eso es un problema de la filosofía y ese es el tema de la creación. Ellos ya suponen el hecho dado de la creación. Algunos se interesan en eso, pero, en fin, no es propiamente un tema científico. Como tampoco es un tema científico, demostrar que el alma es espiritual, porque la ciencia trata con el tema de la naturaleza. Y así, todos los temas, si uno está al propio ámbito, se llega a una visión, a una visión completa, equilibrada, y donde se tienen los distintos aspectos de las cosas y no van campos divididos. Eso por respecto al primer tema. ¿Por qué en el orden eclesiástico, yo no me quiero refirir a España, pero en general, son pocos los líderes religiosos, digamos, católicos que han seguido? Bueno, un poco es el problema de la formación. Yo tampoco me interesaba en estos temas hasta que el Papa Juan Pablo II, en el 98, no me puso de la cancillería de la Academia de la Ciencia. Estaba con la filosofía, la ciencia me interesaba un poco menos. Y todos los eclesiásticos no tienen ninguna formación científica. Cuando yo le decía a Juan Pablo II, sería bien que ponga algún cardenal también en la Academia, el Papa enseguida dijo, sí, al cardenal Martínez, al cardenal Ratzinger, y por lo cual hemos tenido buena relación con ellos, y por lo cual el Papa Ratzinger es un poco ecológico, porque se hizo esa cosa en la Academia. La verdad es que el conocimiento de la ciencia que tenía era muy limitado. Y yo creo que es en gran parte eso lo que hace que habría que poner en el seminario también formación desde el punto de vista científico. Y además yo le recomendaría a todos los obispos que tengan un equipo de científicos buenos juntos, que los asesoren en los temas que van pasando, o que en los consejos que normalmente tienen pongan algunos científicos. Muchas gracias. ¿Alguna otra quiere intervenir sobre estas? Como lo hacen los jesuitas, por ejemplo. Vamos a ver, quédese con el micrófono porque yo tengo el mío. Bueno, dos preguntas que tienen que ver con un aspecto ligado al cambio climático. Las emisiones de CO2, hay una de las personas presentes que dice, bueno, maravillosa la Dato Si, maravillosa la COP21, pero las emisiones de CO2 siguen creciendo, esto no mejora, ¿qué se puede hacer? Y otra persona pregunta, ¿por qué la Unión Europea no revitaliza el mercado de emisiones con intervenciones directas tal y como está haciendo el Banco Central Europeo en los mercados financieros? Los derechos de CO2 no pueden seguir por los suelos. Bueno, cualquiera puede intervenir. Tenemos un experto en economía y energía que quizás quiera tomar la palabra. Pedro. Ya me gustaría a mí tener la solución. Vamos a ver, yo creo que entre otras razones, también por la encíclica que ha ayudado a crear una mayor conciencia del problema, yo creo que cada vez y el momentum que se ha creado alrededor del Acuerdo de París que tiene sus luces y sus sombras, pero que yo creo que tiene una luz importante, que es la creación de conciencia social que ha impulsado, yo prefiero ser optimista y pensar que vamos a llegar a un escenario en el que realmente seamos capaces de descarbonizar, de reducir las emisiones de CO2. La cuestión es cómo de rápido lo vamos a conseguir y ahí hay un elemento de voluntad política muy importante que yo creo que se está viendo, donde la economía evidentemente tiene algo que decir, donde los políticos tienen mucho que decir, donde los consumidores tenemos incluso todavía más que decir con nuestras propias acciones y ahí también me refiero a cuando la encíclica llama al proceso de conversión personal. Yo creo que hay pistas para todos y señales para todos en lo que hay que hacer. El objetivo está claro, la cuestión es, decía yo el otro día, que lo que tenemos que hacer es saber gestionar nuestras transiciones. Claramente sabemos dónde tenemos que estar, la cuestión es cómo y cuánto de rápido. Bueno, y sobre todo no hacer tonterías, como, bueno, no voy a entrar en algunas que comentábamos hace poco cuando presentábamos el Observatorio de Energía y Sostenibilidad, pero sí creo que nos tendríamos que pensar qué hacer con el carbón y cosas parecidas. En todo caso, no vendría mal que el carbón no tuviera un precio que desincentivara. Entonces, vuelvo a la segunda pregunta, que es el tema de los mercados de emisiones, que es precisamente uno de los temas que yo señalaba que no acabó totalmente de estar de acuerdo con el Papa Francisco en cómo lo formula. Seguramente sí en lo que piensa, pero no a lo mejor en cómo está formulado cuando se les demoniza. Decía Marcelo que no hay que absolutizar y yo creo que tampoco hay que demonizar las soluciones. Son medios para fines. Y si tenemos claros los fines, pues lo importante es cómo gestionar los distintos recursos que tenemos. Entonces yo creo que el mercado europeo, el ETS, ya desde su diseño, tuvo algunos elementos problemáticos. No podemos pretender tampoco que el ETS sea la solución de todos nuestros problemas. Siempre decimos que el precio al CO2 es imprescindible en el sentido de señal a largo plazo, pero tampoco podemos confiar absolutamente en él porque no va a ser la solución para todos nuestros problemas. A la vez que tenemos un precio para el CO2, tenemos que actuar con concienciación, con educación, con innovación tecnológica. En algunos casos tendremos que llegar a los mecanismos más restrictivos como estándares y demás. Hay una gran batería de soluciones que hay que hacer y el mercado del ETS es uno de ellos, pero tampoco ni podemos demonizarlo ni podemos absolutizarlo. Muy bien. Carlos, ¿quiere tomar la palabra? Muy rápido. En esta segunda parte es que el mercado de carbono es una parte, en definitiva, de nuestra economía. La economía implica también a las personas y cuando se toman decisiones que afectan al carbono, pues se toman decisiones que afectan a la economía en sectores que incluso, como sabemos, se pueden deslocalizar y en el mundo en que vivimos estas cosas pasan. Entonces, tampoco podemos ser, vamos a ver, ni demasiado ingenuos, pensando que vamos a ir pues a la Arcadia Feliz descarbonizando el mundo en el año 2030 o 2000X, el que sea. Yo creo que esto es una tendencia, una tendencia que nos tenemos que imponer con disciplina, pero sabiendo que el carbono ha sido la base del desarrollo, bueno, voy a decir mundial, no es exactamente así, desde luego desde la revolución industrial y que cualquier cambio en estas economías, pues somos muy sensibles, sencillamente. O sea, que no hay un factor único de carbono, hay más cosas implicadas. Y hay una complejidad que hay que administrar y los intereses de todos son la suma también de los intereses de las partes. Yo no creo que el Papa demonice el carbono, ¿no? Yo creo que es una relación poco afortunada. No, no, no me acuerdo la frase. Sí, hay una frase un poco específica sobre el mercado del carbono y lo dañino que es. Bueno, el problema está ahí, que este es el punto que yo creo que hay que entenderlo bien, porque me parece que aquí hay una cuestión. Es claro que la producción que viene hecha con la actividad que se usa en material fósil es lo que produce el cambio climático. Si creemos esto, este es el punto. Por más que recemos todos los días, si no se cambia esto, las cosas van peor. Es decir, hay que rezar para que se cambie, y hay que cambiarlo. Entonces, no es que está demonizado, está explicada cuál es la causa, y hay que remover la causa, no hay otra vuelta. ¿A qué hay que hacerlo teniendo en cuenta la progresividad que es necesaria para los cambios tan importantes? Por supuesto que sí, pero que hay que conocer el problema. Y hay otro, porque aparte, más que el carbón es el petróleo mismo, y esto es el punto. Y hay otros sistemas que están proponiendo incluso nuestros economistas, por ejemplo, Stigley de la Academia, que es la tasación, como ha dicho la señora. Y eso tampoco se hace. Pero lo que quiero, en definitiva, indicar es que hay también formas de descarbonizar el mismo petróleo. Pero aparte de esto, quiero decir que hoy está sabido que el cuento de que el petróleo es la energía más barata. No es verdad, porque está totalmente subvencionado el petróleo. Si ese dinero con el cual se subordina el petróleo se usara para ver cómo potenciar las nuevas energías y conocer, por ejemplo, cómo se puede hacer el estocaje de la energía solar y de la energía eléctrica, etc. Ya teníamos otras soluciones. Pero evidentemente, si ese dinero se da a las lobbies del petróleo, es imposible. Entonces, el Papa demoniza, ¿sí? Porque esto, aparte de que hay un problema moral serio, y esto es lo que hay que entender, es un problema moral serio que es gravísimo porque compromete el futuro de la Tierra. Es decir, andando a la larga vamos a acabar como Marte. O sea, un planeta donde el ciclo del agua no funciona más, porque este es el problema, y no funciona en el ciclo del agua, se acaba la vida. Es decir, es una cosa realmente una especie de suicidio. Así que es grave. Y no es que hay que decir, bueno, bueno, más o menos. Bueno, no, y aquí voy también a otro punto, porque los católicos de comunión diaria, para decirla clara, americanos que tienen el petróleo, y podría decir los nombres, no quiero acá empezar con los nombres, están sosteniendo, están sosteniendo que sí, que la encíclica es muy linda, como alguno dijo aquí. Y claro, es fantástico porque es una cosa que nos hace repensar. Pero las opiniones del Papa son opiniones, no es magisterio. No, esto es magisterio. No es dono de fe, pero es magisterio. Y uno dice, bueno, porque aquí también algunos lo dicen, pero el Papa puede hablar de ciencia, ¿qué autoridad tiene? Y bueno, cuando el Papa habla de filosofía, ¿qué autoridad tiene? Tampoco tenemos aquí la filosofía. Es el buen razonar que el Papa asume de la buena filosofía. Asume, por ejemplo, la filosofía de Aristóteles porque es un buen razonar. Y asume aquí lo que dice la comunidad científica porque es un buen razonar científico sobre el tema de la naturaleza. Y eso es perfecto. O sea, él asume una tesis, como lo dice la encíclica de la comunidad científica, que en la mayoría está establecida así, que por suerte es la tesis también de la Academia del Papa, y esto es magisterio ahora. Este es el punto. Muy bien, monseñor. Para quien no lo sepa, en Estados Unidos, en el ámbito del Partido Republicano, se llegó a calificar al Papa de comunista por esta encíclica. Sí, pero es comunista porque sigue el Evangelio. En esto es por otro tema. Lo digo porque efectivamente la carga moral ha llevado a determinadas reacciones. Si los comunistas siguen el Evangelio, bueno, muy bien. Muy bien. Bien. Sobre las preguntas anteriores, ¿queréis hacer algún comentario? Por favor, Marcos. Gracias. Muy brevemente, y a mí me da mucho respeto hablar de este tema con Teresa Rivera aquí. Me da mucho respeto, pero voy a decir dos cosas nada más. Cuando en París hacíamos un análisis de lo que significaba el acuerdo, en primer lugar veíamos que las propuestas hechas por los países de contribuciones voluntarias sobre la disminución de emisión de gases en cada país, en conjunto, tal como están actualmente para finales de siglo, nos darían una subida de la temperatura global en torno a 2,7 grados centígrados. Cuando el acuerdo lo que dice es que no queremos sobrepasar los dos grados y además esperamos solo llegar al 1,5. Luego, la pregunta que dice ¿realmente emitimos más de aquello que dice el acuerdo que nos vamos? Eso es verdad y es muy grave y me parece que solamente tenemos dentro del acuerdo todo ese planteamiento de las revisiones periódicas que permitan revisar al alza los niveles de ambición de los países como una de las puertas realmente para ir ajustando. Y lo segundo es que podemos hacerlo y nos hemos planteado de aquí a final del siglo, pero la urgencia de las personas más pobres y vulnerables frente a los cambios que significa el cambio climático y la urgencia de un planeta que se deteriora es mucho mayor que los tiempos que nos queremos dar para caminar, transitar hacia la sostenibilidad. Es muy urgente. Muchas gracias, María José. Yo solo un minuto también para introducir un elemento de autocrítica. Cuando nosotros hemos estudiado en la universidad las políticas energéticas y sobre todo su presencia en las campañas electorales prácticamente es irrelevante. Es un elemento que no está presente casi nada aunque nos parezca en ocasiones que sí prácticamente no está presente en ninguna campaña. No lo digo porque estemos ahora en pre-campaña. Lo digo porque normalmente nos encontramos que su presencia es ridícula. Es decir, no son debates que estemos exigiendo a los responsables o a la clase política. No estamos exigiéndoles salvo en algunos momentos determinados un cambio en las políticas energéticas. Entonces creo que eso debería hacernos también pensar en la responsabilidad como ciudadanos que tenemos de exigir esos cambios sobre todo en esta etapa de nueva política que tenemos. Muchas gracias. Muy bien. Dos preguntas que tienen también que ver con... Si las universidades tienen cátedra de ecología. Las católicas. ¿Tienen? No, no tienen. algunas otras... Sí, sí. Ustedes, bueno, pesuitas... Seguimos con la relación entre religión, cambio climático, desafíos ambientales. ¿Cuánto de responsabilidad le cabe a la Iglesia católica sobre el modo en que los hombres se han relacionado con la naturaleza? Primera pregunta. ¿Y cuántos católicos hoy día del IBEX 35 o del Congreso de los Diputados han reflexionado y han cambiado gracias a laudatio y, muy unido a eso, cuál es el balance que cabe hacer en términos de concienciación de la opinión pública al cabo de un año de la encíclica? Son tres preguntas también para cualquiera de los... Sí, por favor, Carlos. También, muy brevemente, el viernes estaba con el profesor Cubieco de la Universidad de Alcalá de Henares ha hecho un estudio comparado sobre el estado del medio ambiente en distintas áreas geográficas con religiones distintas y no hay ninguna diferencia significativa entre los países cristianos, católicos, musulmanes, hindúes, budistas, etcétera. De manera que ahí me parece que hay un denominador común de la humanidad, independiente. el profesor lo podrá explicar mejor, pero no hay diferencias significativas entre la religión y el estado de la calidad ambiental. Bueno, esto con respecto a una parte de la pregunta. Muy bien. Sí, por supuesto. No, yo creo que la doctrina del Evangelio y de la Biblia en definitiva que el hombre es el custodio, la palabra mejor la inglesa estigua porque es la persona que custodia y que guía un poco, mientras que en español el dominio siempre tiene una connotación negativa, pero interpretada bien la Biblia no dice que uno puede, dice que uno debe, es decir, tiene que tener un desarrollo sostenible en definitiva, esta es la mejor interpretación y ahora eso no quiere decir que no haya habido filosofías que han tenido mucha influencia en la modernidad que no están, que no vienen directamente del Evangelio que han realmente colaborado en la destrucción y muchas economías, pero por ejemplo, por decir solamente Descartes que es muy genial muchas cosas, pero con distinguir la rescoyitans y la resistencia y toda la naturaleza de resistencia como un mecano que yo puedo hacer lo que me da la gana es justo lo contrario de lo que dice la Biblia y esto en definitiva viene del mundo cristiano en general la iglesia la iglesia como tal más bien al contrario siempre ha sido muy ponderada en este tema no diría pero la influencia de la iglesia ha sido menor ahora algunos católicos naturalmente actualmente que tienen grandes empresas de petróleo eso sí tiene responsabilidad bien algún comentario sí por favor María José sí yo acerca del tema de la opinión pública yo creo que el Papa es muy consciente de la importancia de estar en la opinión pública de saber transmitir es decir controla muy bien yo creo como hace presentes los mensajes lo que no sé si después los episcopados le digamos le secundan en el sentido de que corremos el riesgo de que se quede solo es decir que al final la opinión pública atribuye a determinadas posiciones a Francisco y no a la iglesia católica como tal o no vea un reflejo en digamos su parroquia su diócesis o el entorno más cercano si no es una persona creyente entonces yo creo que en ese sentido falta quizás tomar conciencia de esa importancia de la opinión pública muchas veces la iglesia refractaria al entorno de los medios digamos los tiene como sospechosos entonces yo creo que debe también quizás en los seminarios también deba incluirse algún estudio sobre la comunicación social desde un punto de vista positivo lógicamente y sobre todo para hacer eco del mensaje de Francisco que no quede solo como una voz en el desierto en ese sentido la encíclica cuando enuncia aquellas actitudes que nos previenen al cambio que nos ayudan a seguir instalados en nosotros mismos se refiere no solamente a los creyentes y católicos sino a todo el mundo y al final creo que un cambio hacia un mundo más justo más sostenible más solidario comienza como dice el Papa en la encíclica por un cambio de nosotros mismos en lo que son actitudes y estilos de vida y eso tiene que ver con toda persona humana que habita este planeta ahora siendo eso así también es verdad que en campañas como la nuestra de Enlázate por la Justicia aquella que vamos a lanzar en unos días uno de los objetivos que nos planteamos es sensibilizar más a nuestra propia parroquia a la gente creyente que muchas veces constatamos que o bien por la manera de vivir o por la manera de pensar realmente está muy distante de ese paradigma donde la lucha por la justicia y por el medio ambiente son dos caras de una misma moneda Muy bien pues en esa misma línea de cómo pasar de las musas al teatro hay dos preguntas una se refiere a la dificultad para que no suceda con los objetivos de desarrollo sostenible lo que ha pasado con los objetivos de desarrollo del milenio que no llegaron a la sociedad pero sobre todo son grandes desconocidos por parte de la juventud cómo se puede llegar a los jóvenes cómo se puede trabajar por ellos y con ellos para que no piensen que los objetivos de desarrollo sostenible son algo alejado en las agendas políticas sustitucionales y otra pregunta a qué se debe que tras décadas de educación y de sensibilización ecológica los cambios culturales sean tan lentos ¿podrá ayudar la encíclica laudato si? Yo no quiero abusar No, no Yo creo que efectivamente lo dice el Papa hay un largo capítulo final sobre el tema de la educación es fundamental la educación jóvenes es un tema de educación nosotros modestamente hemos hecho ya cuatro reuniones con jóvenes internacionales para que ellos mismos se expresen sobre el tema y estamos tratando de componer una guía sobre estos temas de cómo se puede aplicar concretamente tenemos representantes un poco de todas partes ahora vamos a constituir un nuevo encuentro bueno se empieza yo creo que efectivamente por eso digo todas las universidades tienen que tener cátedra es fundamental y los colegios también se habría que enseñar estos dos temas que son los emergentes es decir cómo el problema del clima influye en el tema de la justicia y cómo hay que tener también una justicia respecto del tema de la naturaleza yo creo que esto me pregunto si hay algunos tentativos Jeffrey Sachs tiene una cátedra en la Universidad de Colombia pero no es especialmente católica los jesuitas tienen en comillas pero en los colegios no sé si es un problema el problema de educación hoy es un problema terrible y es una de las injusticias más grandes que hacen nuestra generación respecto a los jóvenes si ustedes saben en el encuentro que hemos hecho en la academia sobre este tema con especialistas de educación y con este que está afuera que son mejores porque los especialistas al final no ven bien el problema es que el 50% de los jóvenes de este mundo no tienen ninguna educación ninguna así que es un problema pero además tendría que tener una educación en el tema Pedro querías añadir algo yo quería añadir dos cuestiones yo creo que efectivamente la educación es absolutamente fundamental y no solo por venir de una universidad claramente tiene un papel en el cambio de patrones lo que pasa es que a la educación le cuesta trabajo luchar luego contra los intereses que se encuentran los alumnos cuando salen fuera y cuando se decía que la cultura tarda mucho en evolucionar a mí me gustaría que pensáramos todos cuánto tardamos en España por ejemplo en convencernos de que los todoterrenos son los coches más adecuados para circular por la ciudad a los fabricantes les costó un par de añitos de anuncios y se ha acabado la historia es decir que efectivamente la educación es muy importante pero también es muy importante romper determinadas dinámicas perniciosas a las que se enfrentan los chicos cuando salen fuera y se encuentran con modelos a imitar que no son precisamente los más apropiados o con conductas que se les quieren imponer que no son las más adecuadas por si hay aquí alguien otro minutito de publicidad pero por si hay alguien aquí que es profesor en un colegio hay una iniciativa que a mí me parece muy interesante que han desarrollado las universidades jesuitas hemos desarrollado un curso online sobre temas ecológicos donde precisamente mezclamos las cuestiones éticas con la ecología y lo que queremos es llegar a todos los colegios posibles entonces si hay alguien que le pueda interesar esto que luego venga a verme o a mí o a Jaime Tatay que te estoy viendo ahí y que también es ha participado en la iniciativa porque es un granito de arena que queremos poner precisamente que lleguen a los colegios este tipo de sensibilidades si yo un apunte rápido también sobre la educación y especialmente la educación ambiental que hemos hecho una educación ambiental muy al estilo Walt Disney y en cierta manera hemos deformado a parte de la juventud por lo menos precisamente la encíclica es la que nos abre los ojos en el sentido de explicar la reinteracción intensa de la ecología voy a decir también en este caso con la economía y con la sociología o con las cuestiones sociales y yo creo que ese es el cambio también radical que debe tener la educación ambiental al menos en nuestro país hablar menos de los pajaritos de las plantas al fin que a todos nos gustan y centrarnos en la intensa y estrecha relación entre la economía el uso de los recursos naturales y la trascendencia que tiene para las personas en España por ejemplo pues cuando se dice el monte es de todos pues no es verdad los montes y los árboles tienen nombres y apellidos y detrás de cada árbol hay una persona y muchas veces creemos que no y no es así y no cuidamos el monte porque es de todos y lo que es del común no es de ninguno y esas cosas pues están metidas muchas veces en el imaginario en fin Había más preguntas sobre la importancia de la formación yo solo quiero recordar aquí que en España se eliminó una asignatura de educación para la ciudadanía que creo que debería recuperarse precisamente para incentivar desde el minuto cero de la formación de una persona el sentido de la responsabilidad individual de los propios actos del impacto que cada uno de nuestros actos tiene en los demás y en el entorno y generar esa actitud responsable que haga que cuando sean adultos no sean meros consumidores pasivos que acepten lo que el mercado como antes comentaba bien Pedro les ofrece envuelto en consideraciones banales muchas veces sino que sean ciudadanos capaces de ser al mismo tiempo responsables de sus actos y exigentes exigentes hacia las empresas exigentes hacia las administraciones la educación para la ciudadanía en ese sentido yo creo que debería recuperarse y además darse mucha más herramienta desde el punto de vista de la comprensión de los equilibrios ecológicos voy a ir terminando hay una pregunta que nos hace el jefe de meteorología de la televisión de Cataluña que señala que habían tenido un debate parecido en Barcelona compartiendo una de las reflexiones que está en la encíclica la tecnología no lo puede arreglar todo aquí hay un debate de valores y del propio paradigma económico y pregunta propuestas económicas como la del bien común o la del decrecimiento económico podrían ser una aplicación de la encíclica y termino porque en esta línea ya de cuestiones muy concretas hay dos preguntas sobre las posibilidades efectivas de generalizar el uso de las energías renovables con estas dos cuestiones terminaríamos antes de dar paso a la clausura del acto yo quiero eso es un tema este tema es muy importante este tema último y merece una digamos una profundización pero antes de decir una palabra sobre esto quiero decir una cosa sobre la educación el tema de la educación es que ya no se educa más la ética no digo la ética elemental en España no supongo que no quiero hablar de España pero yo me acuerdo que sacando este tema con Jeffrey Sachs que estudió en Harvard me dice ya en las universidades americanas él dice de Harvard no quiero hablar de generalizar no conozco pero él dijo esto no se estudia más ética no hay una disciplina que se llama ética de manera que no está la disciplina que se llama justicia no está la disciplina que se llama amistad Aristóteles por decir uno que no era cristiano en la política pone el tema de la justicia como central Platón en la república el subtítulo era la justicia si no hay justicia no hay república si no hay justicia no hay ciudad bueno esto no se estudia mal más aún me decía Jeffrey Sachs vino Obama a hablar que es ex alumno y dijo todos ustedes tienen que llegar a tener el poder están llamados a estar en los cargos más importantes a tener el poder pero para qué no se sabía este es el punto realmente importante no hay más no se enseñan mal valores a lo mejor uno los tiene por la familia pero después eso no está en una dimensión y voy al otro tema evidentemente aquí por suerte estamos en España porque la filosofía alemana y eso yo lo digo con experiencia con la academia es negativa respecto de la ciencia es negativa y también la filosofía italiana en general los filósofos más importantes italianos sostienen lo que dice Heidegger en buena medida la ciencia es un derivado en la razón y hace crecer el desierto y hace al hombre ser instrumento de la ciencia misma naturalmente esta tesis es brutal pero es la tesis de Heidegger y muchos la siguen por suerte digo en España porque Ortega y Gasset en el famoso encuentro que tuvo con Heidegger fue lo primero que le dijo yo no estoy de acuerdo con esa tesis la técnica es un instrumento que puede ser bueno o puede ser malo pero no por eso es no es un derivado de la razón filosófica sino que es una razón que tiene su propio camino y que es paralela o no a la filosofía pero son distintos modos de razonar sobre las cosas que tienen su convergencia pero son distintos y yo estoy totalmente de acuerdo con la posición de Heidegger de Ortega contra Heidegger porque le digo esto porque ¿qué pasa? nosotros tenemos alemanes en la academia que son geniales científicos el mismo presidente de la academia Warner Arden que descubre el mecanismo de la evolución pero los filósofos alemanes están en contra así que hay dos si hay una cultura moderna contemporánea donde no hay una síntesis que en cambio en el pensamiento español hay un tratado al menos un intento de ver una síntesis como también el francés pero los alemanes no naturalmente la tesis del papa sigue a Huardini y no a Heidegger en la cívica esto quiere decir que el hacer de la ciencia de la técnica o sea hay más distinciones entre ciencia y técnica pero digamos así la técnica una ideología y que él llama la ideología la tecnocracia evidentemente que es lo que decía Huardini esto es poner el hombre al servicio de la técnica y esto no está bien pero el papa alaba todos los descubrimientos científicos que no lo puede no porque como decía el papa Pablo VI a la academia el científico tiene que ser consciente que la providencia de Dios ha puesto en la naturaleza elementos que tienen potencia y desarrollo para el bien del hombre y el papa dice en la encíclica nosotros tenemos que colaborar con el proyecto de Dios que tiene de la creación muchas gracias algún comentario sobre la teoría del bien común del decrecimiento como elementos cara al futuro en cuanto al cambio de paradigma Carlos quería hacer algún comentario el bien común el aire también también y ya sabemos lo que pasa con estos bienes yo creo que esos también necesitan claro al final la tecnocracia viene de la cultura la cultura puede venir de muchas cosas del conocimiento puede venir de la tradición el bien común no está yo creo que muy considerado quizá porque no me acuerdo ahora quien era si esto Armin o quien no el que hablaba de la suma de los beneficios individuales como el interés general y me permitís también al final lo que no son pesetas son puñetas y claro de las pesetas depende bueno ahora de los euros dependemos todos y lo que no es tangible los intangibles pues yo creo que se nos escapan de las manos ahí todavía tenemos la humanidad tiene mucho que avanzar lo que sí quiero y termino con esto de las energías renovables y arrimando el asco voy a decir a la sardina de los montes es que por ejemplo la biomasa forestal no se puede tratar peor que otros combustibles fósiles por muy naturales que se les llame y ahí hay una discriminación que no que es contraria pues a todo lo que estamos haciendo en París etcétera etcétera o sea aquí tenemos que cambiar un poco el esquema energético la estructura de precios y primar realmente aquello que nos beneficia a todos en este momento y hablo de la biomasa forestal y perdóname porque me es afín profesionalmente pero con eso es un ejemplo de que no no está bien tratado muy bien yo si querías un segundito si porque me piden que vayamos terminando simplemente frente a esa pregunta no decir que el bien común no es una propuesta política es un principio ético y como tal ha de iluminar diferentes maneras no de hecho en la agenda 2030 ese principio aparece innumerables veces enunciado como no dejar a nadie atrás no podemos generar un desarrollo que cree riqueza donde al mismo tiempo la mayoría de la gente se queda fuera queda excluida y además destruimos la naturaleza y ese es el bien común luego habrá que ver políticamente cómo se hace y sobre el decrecimiento eso no aparece en la encíclica como propuesta en todo caso aparece en el número 106 en particular la crítica a esa concepción del crecimiento ilimitado como una manera de relacionarse con la naturaleza que es insostenible absolutamente y habrá que buscar soluciones Muy bien pues vamos a concluir dando la palabra a Teresa Rivera que es copresidenta junto con Miguel Ángel Moratinos de la Red Española de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en la que yo también pertenezco Teresa Rivera fue secretaria de Estado de Cambio Climático del Gobierno de España y es actualmente directora de un prestigioso instituto internacional con sede en Francia el IDRI que ha jugado un papel muy relevante a lo largo de la negociación final que ha conducido a la cumbre de París al acuerdo de París Muy bien pues la verdad es que voy a empezar pidiendo disculpas porque me he perdido en la primera parte del debate y seguro seguro que ha sido tan apasionante como la segunda y lo que ha venido después en esta complicadísima tarea que toca para cerrar el acto no voy a pretender resumir todo lo que he oído porque yo creo que se han oído cosas muy interesantes pero sí voy a intentar sintetizar parte de lo que he sentido que se corresponde en gran medida con lo que sentí la primera vez que antes de que saliera la encíclica tuve ocasión de discutir en torno a lo que sería la encíclica una reunión en Roma precisamente con algunos amigos comunes en el mes de abril y volví con tres ideas muy claras y muy interesantes la primera es el énfasis que se quería poner a este asunto como un asunto de justicia y paz y no un asunto discutible por razones científicas o técnicas la segunda cuestión que yo creo que es sumamente estimulante es el énfasis que se ponía la noción del planeta como una casa común en la que estamos de paso y hay que cuidar sin no olvidar tercer mensaje extraordinariamente potente que es una carrera contra reloj que el tiempo cuenta y que el tiempo actual es el tiempo real y que se necesita dar respuesta a los problemas en el momento actual cuando volví a casa comentándolo con unos amigos tuve un comentario de alguien también muy querido que me dijo pues mira me alegro mucho de esto que cuentas porque esto significa que la iglesia piensa y piensa en cosas que le importan a la gente cosa que hasta cierto punto no siempre ha sido tan obvio y quizá forma parte de lo que María José ha descrito muy bien con como esa capacidad de ir construyendo a lo largo del tiempo y ese efecto sintético para contextualizar un mensaje que preexistía que era noticia pero que no estaba en agenda y que fue capaz el Papa con su encíclica de ponerla en agenda con esa advertencia también de María José ojo no pensemos que es una voz aislada asegurémonos que forma parte de unos valores compartidos que van más allá algo que decía ya no me acuerdo si era Carlos o si era Marcos de credos particulares y desde luego debería representar a la Iglesia Católica como tal y no solamente a una voz por autorizada que sea dentro de la Iglesia y esto conecta con algo que yo creo que ha sido especialmente efectivo y visible en el año 2015 más allá de la repercusión de un debate en torno a valores morales y ha sido el peso de valores éticos de valores morales más allá de una determinada religión en la agenda multilateral de Naciones Unidas es la primera vez que la humanidad se conjura para decir la pobreza la vulnerabilidad la exclusión ha existido siempre pero esta vez nos conjuramos nos comprometemos a sentar las bases de una prosperidad incluyente que no deje a nadie atrás esto es un desafío inmenso apela a los valores de todos más allá de credo y religión y quizá lo importante con educación con mercados con medios tal y como señalaba Pedro en una intervención a propósito de los mercados lo que tenemos que plantearnos ya no es el qué sino el cómo transformarlo no es tan sencillo y probablemente tendremos que concertar muchas respuestas transversales en muchos frentes muy distintos coaligando obispos con academia y políticos con agenda social muy bien pues nada muchísimas muchísimas gracias a todos por un debate sumamente interesante ya solamente queda aplicar todas estas cosas que nos proponemos y para eso seguiremos trabajando desde redes y desde y de cada cual desde su correspondiente ámbito muchas gracias muchas gracias Gracias.